Este, gusto saludarlos, buenas tardes, gusto saludarlos, buenas tardes, gusto saludarlos nuevamente para esta sesión que es la número 13 de la Comisión de Inicia de la Comisión de Comisión. Entonces, lo pasamos a con nuestro secretario para que nos informe. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Siendo las 15 horas con 45 minutos del día 6 de octubre, damos inicio a nuestra décima tercera Comisión de Mercados y Comercios. Inicio con el registro de asistencia, Luz del Carlos Martín Franco. Presente. La Cristina de la Torre Carroja, presente. Normalidad de la Torre Carroja, presente. De México, de Gera Milano. Presente. Y María del Carlos, de Gera Milano. Presente. De informe presente, pues se encuentran los cinco integrantes de esta Comisión, por lo cual existe cómodo y varios acuerdos que debería dar ese cómodo. Para dar inicio, para decir esto a nuestra Comisión, les voy a leer el orden del día. Punto número uno, el registro de asistencia en relación de coro. Punto de la voluntad. Punto número dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, punto informativo con respecto a la convocatoria realizada para la renovación de la mesa directiva del CX Textil, en virtud de la renuncia del ciudadano Antonio Guevara García como presidente de la misma. Punto número cuatro, nueva mesa directiva del CX Textil. Punto número cinco, propuesta presentada por la ciudadana Gloria Angelica de Aranda. Para la comunicación de mercado centenario, punto número seis, puntos varios. Punto número siete, captura. Quienes que de acuerdo en aprobar la orden del día, que lo manifiesten como levantamos como. Aprobado. Vamos a punto número tres, que es el punto informativo con respecto a la convocatoria realizada para la renovación de la mesa directiva del CX Textil. Adelante. Bueno, en el CX ha pasado muchas cosas, entre ellas, este, la renuncia del señor Antonio Guevara, que tenía trabajando como presidente de la mesa directiva, por su voluntad y su renuncia, y entonces, este, nosotros hicimos un una propuesta, una convocatoria, para tener otra mesa directiva. La convocatoria la registró para el licencio, se dieron los puntos para que le dieran la oportunidad de le dieran una o dos propuestas. Este, se indicó que más que una mesa directiva democrativa, aquí se tiene que tener la presentación directiva. Todo esto, se les sirvió ahí, pues, esta información, lo aceptaron. El martes pasado, en el martes pasado, en el martes pasado, es decir, que no hubo la norma, en el martes pasado, en el martes pasado. Que se hizo la ıyolar. Este punto de conferencia negativo. Hago 59 personas, nueve votos en contra, a un fondo abstención, y los demás a favor. Quiero declarar, como no dice la directiva narco. Son muchos importantes, hay presidente, vicepresidente, secretario, le d Frosté y le d 이쪽 El día de mañana tengo la primera reunión para pasar a la cultura de las 6 de la mañana para hacer un documento en el centro del trabajo. Lo primero que ellos quieren es hacer un reglamento interno. El día de mañana tengo la primera reunión para hacer un reglamento interno para hacer un reglamento interno para hacer un reglamento interno para hacer un reglamento interno. Esto para facilitar a que ellos estén trabajando. Actualmente hay puntos rojos y azules. Trabajan unas, como son cuadros irónicos, pues en un cuadro le toca el punto rojo y el domingo el punto azul y la otra se van a hacer. Para que estén trabajando la misma persona, un pueblo es indudible. Ellos quieren que ya se abra, que se abra pared, pero sabemos que esto no es posible. Entonces, hasta ahí entra, pues, entre, digamos que de 500, porque tal, digamos que vamos bien. Pero la asistencia que no es la misma de la gente, sí, no, no es igual. O sea, ya saben cuáles puestos están abiertos y cuáles no. Yo creo que son clientes ya se caerán. La asistencia que se remina no es la misma de la gente. Porque las personas también nosotras, cuando hay los mismos datos juntos, y es la única forma que tenemos que enfrentar. Y otra forma se va a cerrar. Ha sido mucho que sí. Y tenemos mucho que sí. Todas estas situaciones. Sí. Y creo que ellos se han, no sé la palabra correcta, pero las condiciones se han adaptado a que ya sea vía virtual, se comunican con sus clientes, ellos ya están trabajando de otra manera, de forma que, pues, continúan metiendo. A lo mejor para algunos no es tan práctico y fácil hacerlo, pero yo creo que se van adaptando a las circunstancias y van trabajando conforme se los van. La verdad, ahora sí que quien quiere trabajar está trabajando de una manera y de otra para poder buscar su centro de bien. Entonces, ellos también han sido que innovan. Sí. Sí. Una pregunta. En relación a la renuncia del señor, ¿hubo algún motivo de su renuncia? Le faltaba tiempo para el Comunitar Superior. Y luego también, no sé si renunció toda la mesa directiva para renunciar el presidente, sale toda la mesa directiva. Sí, salió toda la mesa directiva. La renuncia del señor, ¿eh? Ya, pero sí. Sí, la renuncia del señor, eh, había muchas cuestiones. En la misma no hubo su profesión. ¿De qué? De los mismos que hay. Ah, de los mismos que hay. Sí. Sí, que había como mala información, confusión, enojo con la situación. Y ellos, este, consideraban que el señor no está como atendiendo el que se viera. Cuando aquí, en la presidencia, pues teníamos la invitación de que no se puede abrir. ¿Sí? ¿Sí? Esa fue una de las cuestiones que el señor ha tenido que aguantar. ¿Qué? De muchas personas. Entonces, eh, muchos a la fecha de hoy creen que no existe. Lo que hace hace, casi todo lo dice, que no existe la pandemia. Entonces, imagínense 15 personas enojadas. ¿Cuánta cuestión pueden hacer? Demasiado. De hecho, de hecho, entonces va a tener la misma persona, no va a ser entero. Porque la situación no va a ser entero. Entonces, con quien piensa en riesgo. Exactamente. Pero, eh, la mesa y el plan no eran las que funcionaban. Entonces, ya quedó bien. Así. Es diferente. Sí, claro. Tienes que nos identificar y realmente entender que lo que se siente era, o sea, guardar la vida de todos. Sí, claro. Sí, claro. Es por el edificio de todos. Sí, sí. Sí, claro. Si no se atiende como tratar de detener su estado en la zona de la TECA, de ser en ciertos lugares, es que si no se le había hecho eso, ¿cómo seríamos? Si estamos como estamos. Sí, sí, por ejemplo. Yo quiero reconocer a los cristianos porque, como ha sido entendido o no entendido, la verdad es que sí, sí aguantaron. Los primeros se cerraron. Y casi los últimos se cerraron. Sí. O sea, hay que ver las cosas como son. Y, este, el señor Antonio no tuvo problemas en renunciar, sino que dijo, bueno, yo mi hijo terminó, el que quiere trabajar, bienvenido. Sí, claro. Como, no existen los eventos. No. Le faltó todo esto. Pero la gente que quedó es una gran parte de la silvestre. está en un modo profundo. Bien. Yo creo que todos van a ser bien. Es bueno. Y es bueno. Los cambios son buenos. Claro. Sobre todo, visitando siempre el costo monstruo, les da lo que se pide la salud de todos. Sí. Dándonos, la gente que trabaja con los dentistas, con nuestra medicita. Claro. Igual que la medicina y la salud de los médicos, en verdad, han igual también a los pacientes. Pero, es algo que los cambios son buenos. No, y le damos bien. O sea, sí fue una decisión muy personal. Perfecto. Reconocimiento para su trabajo. Igual que para el balance de efectiva, vamos a trabajar con ellos. O sea, nosotros vamos a continuar nuestro trabajo. Pues, ya hay mucho trabajo realizado con ellos. Ya teníamos, yo creo que ya estoy en puntos varios, pero, pues, para hablar totalmente de ellos. Ya teníamos lo que es una página en el que hay en su estilo, la vamos a habilitar, un hijo blanca, ellos se tuvieron que organizar de muchas cosas. Afortunadamente, afortunadamente, y a mí. Esto tiene mucha riqueza en las personas. O sea, muchos son ya empresarios. Y supieron cómo arrucarse para vender. Y pudieron vender más por... con niños. que era una población que son personalmente, o sea, entonces, ellos vienen a hacer cosas, o sea, lo que hacen no venden, y eso les da. Pero también, pero también, digamos, que, que, pues, es que hay mucha bajadora de que algunas personas también hicieron un costumbre que buscaban. que, sí, sí ha sido muy creativa la forma de resolver eso. Y, sobre todo, para el futuro difícil fue, pues, que le llegaran mejor todos, las indicaciones que tenemos que hacer. que, que no era, con ellos, sino, porque, como gobierno, ellos, son un núcleo de poco de intención. Entonces, sí fue difícil, pero creo que ahorita, como dice la legislatura, ¿qué hubiera sido, si ellos no nos acuerdan? Sí, porque él, ¿cuántos caminos están? Sí, porque la gente de fuera, la, la número de, 500 puestos, y se ha tenido mucho, mucho trabajo, para que no entre personas mayores, esa mucha concentración, porque ahí, las personas que ven en esta zona mayora, algunas personas sí, decidieron no, no estar, algunas decidieron, sí, no tratar, se ha hecho mucho entonces, que no vayan, embarazadas, ni ninguna, se ha hecho mucho, se ha hecho mucho, un reconocimiento también, a protección civil, a disfunción, a perdón y licencia, a todas las dependencias, que han estado trabajando, de forma constante, y que no es fácil. porque, si, si, quedan contentas, por por ciento así, entonces, si tienes tu, tu, tu grado de comunicación, no sé si, vos te pregúntalo aquí, o si, y bueno, lo demás, ya lo tenemos, y yo digo, pues, claramente, que vayamos aquí, a entrar, con todas las intervenciones, donde tenemos que comunicar, con el comercio, el punto número, ya nos pasamos, ya no existe, lo de la nueva mesa directiva, sería, el punto número cinco, otra representada, la señora Gloria Angélica, Andrada, para la comunicación, para la comunicación, en el mercado central. Sí, aquí traigo yo, una propuesta, que nos hizo otra persona, que ya había hecho, comunicaciones en el mercado, ella cuenta, con la licencia sanitaria, que es lo que vamos, tenemos que saber nosotros. Para ser proveedora, de la comunicación. Sí, ella tiene, bueno, ella nos hizo una propuesta, para seis meses, dice, que la constancia, pues, es lo que pasa, es un problema, que es lo que nos va, a bajar, y controlar, la generación de plagas, su propuesta es, que, se unigue, cada mes, todo donde hay elementos, y, cada dos meses, donde no hay, eh, a medida, de que las personas, del mercado, se ingresan a fumigar, cada mes. Entonces, ella nos dice, que, va a fumigar, todas las áreas, los locales, los baños, áreas comunes, bodegas, y de nada. O sea, nos lo apoya en eso. ¿Sí? Está, eh, si hay, si hay, este, de, de, de convenio, que la ciudad, la calle, saca, entonces, son 125, por acumulación, y si hay el convenio, Andrés, son 100 pesos. ¿725, por locas? Sí, por locas, gracias. Y si hay, está barato, está barato, está barato, entonces, porque tú llevas, en la hora, que pasa, desde el momento, de 2 mil pesos. Sí. Entonces, ella, 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 dice, yo, lo único que le pedí, se lo voy a dar, es una hoja, donde le indique a mí, todo, su responsabilidad de ella. Aquí, nos está indicando, qué animales, va a fumigar, y, qué, qué necesita, ella, para fumigar, que los locales, dejando la limpieza, que después, no ha dado el control, y se ha robado la comunicación, para que, no quiten, lo que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo, y es que, nos da la comunicación, nos dice que hay animales, nos dice que fumigan, y se entrega su hoja, que ellos tienen que tener, para que, cuando llegue esa comida, si me gusta, yo, y van, el costo bajo cuenta, de los locales, si, y es directamente, nosotros no hacemos, así como que, yo cobro, nada, si, ellos, te fumigan, y pagan, y los vecinos, comprobar que la fumigación, pues, vale la pena, les pido, seis meses, si, y, es que, hemos fumigado, tres meses, pero, tres meses, es por adicionales, sí, entonces, ya, que sea continuo, para ellos, y para ellos, es una garantía, y, más como nosotros, entonces, le pregunto, y si damos una hora, para que todos, estén en casa, andarlas todos los tratados, llamarlas, y que estén en la puerta, si, y, es una comunicación, por ciento de décimo, por tanto, ¿se hacen el contrato, por seis meses, por seis meses, por ciento de décimo, decirles que les conviene, porque, sí, no, que, que ya no estaba la verdad, vuelven a venir, pero, de la cercanía, vienen, animales, qué sé yo, pero, dicen, si, disminuye bastante, es una de las cosas que nos ha beneficiado con alguien y que estamos y no nos explican la belleza de los hogares como que ahorita por la pandemia, pero no tienen los hogares de publicación que van a ser organizadas por ellos para... si, es que se organizan los hogares, casi, casi, de entrada, es que se encuentran a la hora de cerrar, para que permanezcan todas esas señoras, porque así cierran todos los hogares, entonces como que es todo el hogar, que ya se limite ya no más, para la licencia, nos pone la fecha muy bien, no, 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 que me puede decir, si no utilizan como que es es que, si lo tengo pero en contra, porque soy un hombre, porque si sería bueno es bueno ver, porque hay unidad que es muy tóxica, pues ahí pues todos los que se entiendan no Entonces, pues, tres o tres días, porque uno son a la vez, ay, acaban de fumigar, y yo sonar, pues ya se fue. Lo hay bien en el caso. Por una vez ya en Cucaray, yo trabajé a mi mamá, y fumillé cada ocho días, porque lo mejor es el tiempo que queda. A los ocho días ya se nos han caído, cada ocho días yo ya no recuerdo por cuánto tiempo. Hasta que ya hay una unión. La verdad es muy caro, hay personas en las peces, en las cuestiones de mi casa. Yo, a simple vista, no me he encontrado todavía a ver ni nada. Buscando lo que debería haber, pero a simple vista no me importa, porque no me voy a hacer como si no. ¿Verdad? ¿Pero qué? ¿Mejor? No, 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 no. A ver si hay, qué bueno. Un poquito varios, muy bien, agradecido. Sí, entonces ahí, ¿me da más esas informaciones? Sí, me da la respuesta, ok. El punto número 6 es el punto varios. Bueno, primero voy a agregar esto, aquí tengo toda la información para el procedimiento. Perdón, me dejó a tener el procedimiento que hicimos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Este, todo lo que se les pidió a la mesa directiva, me voy a tomar leer una copia de su tarjeta que se acumula, 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 que se acumula para poder indicar a la mesa directiva, que fuera el titular de la mesa directiva, que tuviera su tarjeta, que estuviera corriente a sus pagos, que fuera una persona empática, como Tatiana, si no tenía otros entes conflictivos, que se anexara la propuesta de trabajo presentada por la planilla, el listado de los integrantes, el listado de planistas que participaban en la elección, y que no es, este, lucrativo. Entonces, después, el día 2 de octubre, a las 11 de la mañana, se hizo un registro, después fue un parámetro de la interina, presentación de planillas, votación, contero, consultados, clases, etcétera, etcétera. ¿Y todos se dan conformes? Los que fueron, sí, porque ahí se fueron, los que no conocen. Los que, ¿no se les invitan? Sí, sí. Son 500, todos se encontrarán. Entonces, no sé, pero se les respeta, y yo pienso que tenemos que trabajar con ellos. Sí. Y, este, pues aquí están todos los documentos que han registrado, todo lo que ya decimos, la bitácora de todo. Pero la gente tiene que ser muy noble, y sabe tratar. Entonces, ahí lo que quieren es crear un poco y poder crear sus intereses, así como lo han hecho en esas directivas. Aquí está toda la documentación de las personas que lo han generado. Entonces, no sé si lo voy a poder ver, aquí está. Y ya, nomás como, o sea, el punto vale, es, el arco, que está dentro del cartón, ha sido, pues, uno de los primeros que se puso, uno de los... Ahí se nos cuenta de esa. Sí, pero se puso, de los primeros que salieron a mi casita, de los primeros que se pidieron comprar, y se puso. Esto ha sido muy bueno, porque se hizo muy bueno. Únicamente que ese arco, ahorita, este, que tenga mucha arco, si por la entrada vacía de la gente, o por el uso, o por el uso, pero está generando, en vez de bajo... Ah, son los, son los... Es preciosos, exacto. No, este, sí, yo creo que se... Entonces, ese es un punto que hay que revisar con la condición de salud, porque ellos son los que pusieron el arco, se puede decir, o cumplieron, o cumplieron, o cumplieron, hay que tenerlo. Y este, si es un punto, primero se cerró todo, y no se cerró otra de salida. Después, se generaban dos salidas de la parte de allá de los Chacomiles, pero, pues, igual, la gente antes sabe que no le quiere a veces, no quiere decirlo. Sí, se les da a veces. Y luego, pidieron las entradas para las escaleras, que ya nomás quedaron con mucho rito. Es que, pues, ha entrado a muchísima gente, y era complicado el orden que hubiera trabajado en ese lugar. Ahora, ahorita, si voy a arreglar la propuesta, y aquí queda algo. Pero sabemos que las indicaciones, no más es una modificación, modificar nuestras cuentas. No, modificar sí. Modificar sí, plantear otra propuesta. Y en ese estado sí. Y plantear es otra propuesta, pero que ya pudiera poder costar algo de eso. Porque ya el costo ya se hizo. Fíjate que hoy precisamente estábamos viendo este tema de líquido que se compre para nosotros, para sanificar. Y yo pienso que ese árbol, como ya no está funcionando como inicial, con vapor, es más el árbol que arroba, utiliza mucho más líquido. Nada más para que tenés una idea, hoy se autorizaron 47 mil pesos. A ver, ¿qué no? Sí, a ver, ¿qué no? Es exacto. Cada vez que se compra, ya me voy a comprar un sólido. Esa vez no es un líquido más caro, eso es la realidad. Pero ese es el único que está comprobado. Y ese es el que se vaporiza, el que... Los otros no hacen ese vapor, y ese sí. Y si este árbol no está haciendo un vapor, es porque lo está descompuesto, y lo está tirando el líquido, y se gasta mucho más. Sí, eso va a depender de la ruta. Sí. ¿Qué va a depender de eso? Porque en la parte de adentro está todo mojado. Sí. Está haciendo un pochillo. Ya haciendo la ruta. Sí, es que ya se descomponió. Se descomponió la piel y eso no funcionó. No, ya no se está haciendo la solución. Como que esto se exprimen, estas cositas de fruta. Las espesores, esas espesores, como se les llama. Este, los de vapor, son mucho más caros. En su momento se cambiaron dos veces, pero había gente que hasta los calabamos, o sea, el sensor lo calaron, y muchos detallitos así, pero sí hay otras formas donde se pueden arreglar y también por otro. ¿Fue el primero? Sí. Hay más cosas que se pueden arreglar. Pues igual, realmente analizar. Sí. Realizar eso. O sea, que un técnico en esa especialidad lo analizara y ver qué se podía hacer, qué se le podía dar, a lo mejor, para qué. Hoy nos hablaron de unos aparatos que llevan los calos. Sí. Ya ves que hemos comprado mucho de gas. Y los teléctores, son manuales, son los que se compraron en un sitio que se les estaba, estaba dando el servicio a los camiones, a los taxis, a las oficinas y las demás, son unos sanitizantes de este tamaño donde llevan un gas, se les pone el sanitizante. Llevan una gas de gas. Y son para cuartos de ciertas dimensiones, por ejemplo, este cuarto es una calzada, este salón suele calzada, sanitizan, lo prendes y se llena de humo y sanitizan, pero no es para los personales, pueden tener para los... también tienen el aplicador y sanitizan la... El de valor no sé, los usuarios sí tienen de que dices, hay un sencillo. Sí, pero bueno, es que no sé si ahí funcionaría, porque... ¿Tendrías que tener mínimo dos personas a siempre? No, no, no. Mejor que la medicina y ver qué es lo que no le funciona y si no es eso, ver qué es lo que puede adaptar para que funcione con vapor, que el vapor finalmente se hace agua, pero no es tanto como... No, es que hay que mojar. Sí, es que hay que mojar, es una regaliza. Yo esto con vapor es algo. Sí. Yo ya lo expliqué con la condición de salud y yo creo que se los vamos a... hasta que acuerzo en que... ¿En que lo hacen ellos? Porque en donde no se... que les compartan una necesidad para que ellos no se quieran más o menos de un fondo 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 de un fondo. ¿Se están de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? ¿Claro que sí? ¿Claro que sí? ¿Claro que sí? Sí, una consulta con su amigo o derivar de esa época de esta situación a ver que no se quieran que se pueda hacer? Sí, ¿me permites? Sí. Como por todo, yo quisiera transmitirte algo que me dijeron a mí y yo les dije pues, ¿qué me agradezco? No daban el intercambio y ella era más invitada porque me dijeron que no te conocían pero yo creo que no queríamos buscar. Bueno, lo que pasa es que me agotó una persona y me dijo que trabajaba para el gas el gas el gas el gas que subía al mercado bueno, no nada más al mercado mi mamá no resulte a mucha gente y me dijo pues que se les hace injusto que el ayuntamiento les estuviera pagando 900 pesos mensuales por pararse a descargar gas que no podían descargar gas por ejemplo en la noche si no les cobran en una casa pues tal vez se te reciben el gas en la noche pero en el mercado no pues no hay quien lo reciba entonces pues que quería ver o sea quería verlo conmigo con transparencia el dinero no eso con transparencia no eso mantiene la comisión tiene cargos por sí la comisión puede hacer algo ante quien cobra esa 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 pero ¿cómo es un ciudadano o una casera? no 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 un ciudadano que trabaja en una casera yo es decir si la casera le dijo que me dijera a mí por eso yo no le pregunté pero esta persona trabaja en la casera y dijo que les cobraba 200 pesos y que daban un precio preferencial para alimentar lo que les daban y pues que realmente no les costeaba pagaron 900 pesos por cuando es que se paga una licita guardada yo creo que no sé si la información es debido es es una licencia que se paga pero no por el departamento sino por el servicio que debe estar es una licencia que se paga porque no es por estar ¿la es mensual? ¿le dijo que era mensual? es una licencia que es que se paga en el control de lo que bueno por eso que lo digo pero hay que aclarar hay que aclarar este son tres gaseras de tres a cuatro no bueno a mí nada más digo así son como cuatro gaseras que se que se comprometan al servicio que dan para que los tanques ya tenemos todo el estudio hecho porque ya tenemos cuántos tanques cuántos litros cuánto que dan de cuatro con nosotros se han mejorado se han mejorado tenemos ya la propuesta de cómo hacer la requisita para el espacio que se hace ya tenemos todo esto aquí creo que está desinformado yo no creo que sea también me voy a informar bien pero yo creo que es un permiso que tienen como transportistas por trabajar en el centro no viene de la herramienta viene de visitar esto está en la ley en una ley hay que investigar pero no va a robar porque si algunos objetarios creen que nosotros hicimos hijos bravos y no y dices que es un sí es un permiso que se no es es que yo no sé ni siquiera quién se le pregunte no es que no nadie porque a veces salió y yo puedo hacer un informe o yo le pregunto a la persona oye ya lo me gustaste bueno esta persona me dijo muy segura cada vida a ella le dice su recibo de tu dinero pues yo pienso pero es un trabajador es un trabajador es un trabajador de los iniciativos que se comunique conmigo pero no me suena algo único que si él no lo paga lo paga la empresa pero tú dices que si le presta no ha venido yo conozco a los de las empresas yo tengo yo vuelvo a hablar conmigo y le digo que se comunique conmigo y tú le haces las preguntas que me mataron y ella te habla las que tenga a ver las dudas que nos digan en qué en qué si para que le den una buena explicación porque yo ya lo había preguntado no es que nosotros los cobreros no es cada vez la gente es una licencia es un avance saber que si no lo cobra que la gente también hay o sea a lo mejor paga a lo mejor paga con una licencia con un permiso pero no es que aquí tenga el poder pero tú dices anual yo sí puedo repetir tú dices anual este joven es mensual bueno quizás pero hay una cosa si fuera mensual es por trabajar en todo porque es un transporte no por estar en el mercado no pero es que hay calles en las que no requiere permiso para lavarse y es el permiso para trabajar la empresa no no es que es permiso para para descargar en el centro porque por ejemplo descargan en mi casa y no les cobran porque hay inquieta fuera de tu cuadro y eso es algo que bueno hay muchos lugares en el centro sí pero es lo que consideramos aquí en el cuadro que las plazas pero en el centro el barro o sea que no eso sí quiero pensar que no se le cobra lo descargar en el mercado no en el centro y el centro significa 300 locales o sea digo que donde más descargaban eran el mercado y que les daban un precio especial yo de eso no sé en medio de eso no sé nada es que creímos que porque tú fueras transparencia no que se acerquen con un yo no sé nada de eso no sé bueno yo no sé lo que puedo estar porque sí 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 ok el que aquí ha venido las veces que tú practicaba como si no hay mencionado eso bueno pues no sé no sé porque le dio una decisión mienta o algo pero no porque si dan precios es porque ellos quieren nosotros no pactamos precios ni siquiera decimos con quien cargarle las yo tengo decimos de todos que se nos eso sí y nos hemos acercado con ellos y yo tengo ya información de que tienen a mí y el cámbito de todo lo que hacen y nadie me ha preguntado eso no bueno yo no tengo comunicación consigo ya que me digan por qué no se haga comunicado o qué no voy a hacer nada si es un puesto o un pérdico nuevo es que no sé yo como nunca había oído de eso pues nosotros ni siquiera queremos que estar yo sugeriría primero sea para conocer de hecho si sería importante usted con tanto comunicado si no quisiera como lo que yo no me dice dignificar un espíritu para conocer el túnel y poder hablar al mismo que a mí se me hace muchas cosas ilógicas pero podemos tener que no sea ninguna discusión pero si ya se entrevista o le trae un estricto o que no lo hicieron y solo vemos y vemos a que me se me hace un caso y hace un caso concreto para hacer algo yo le digo como muchas gracias a mi entonces entonces agradecer agradecer su asistencia y participación y estando al tanto de todo lo que resume estamos trabajando gracias gracias muchas sesiones entonces damos cuatro de hoy a las cuatro cuatro de la sesión de comisión de mercado y comercio la sesión nueve gracias Muchas gracias.